de festejar, el equipo rojo estaba festejando porque ganó el día y llega el momento de la inmunidad, aunque ya a esta altura venir con este déjà vu que tengo con este presentimiento a ver, no quiero adelantar un rato no, no, bueno, un día me toca verde, un día roja, no importa, yo no soy de ningún equipo hoy me tocó verde, zapatillas también, un juego ahí combinando muy bien, inmunidad habla bien, te tiro a vos bueno, a ver, dejame pensar un minuto como toda dale, Nacho Nacho, bueno, dale, Nacho, recibe la inmunidad nuevamente no podrá ser nominado y flaco favor le hacen a Nacho porque mirá la cara mirá la cara que tiene mirá la cara que tiene volvemos a revivir lo que pasó la otra vez claro, es como nombrar la soga en la casa del horcado mirá, mirá la cara de Nacho mirá la cara de Nacho la semana a alguien que pueda quedar nominado a abandonar el programa el viernes mirá cómo está Nacho los candidatos son mirá, mirá hacia atrás mirá vos por qué mira hacia atrás, no quiere ni mirar no quiere ni ver hay una sola manera de frenar esta discusión bueno, ya saben, si se porta mal su hijo no quiere comer, le dicen ¿vienes fierita o te hago? anda, 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 que no se dan cuenta anda, que no se dan cuenta por la remera metete ahí que no se dan cuenta que no lo nominen a usted, señor ¿sabes que estás con la verde y te podemos nominar a vos? sí no no, no hay testimonios acá no pasó nada solo recibí Kiko, parece Kiko parece Kiko Nayar, mirá no, dice que no, dice que no y tiene que arrancar Bruno que arranque Bruno y todavía no está convencido Bruno lo único que le sigue acercándome al verde fue no me lo banco más del diablo te podemos nominar a vos o sea, no me quiero es así, es ahora voy a venir con la roja ahora le toca a Bianca a Bianca tiene que votar mirá la señal de Nacho eso te pasa sigue, mirá sigue sigue y ahora tiene que ir Micaela mirá las discusiones todavía no terminó la votación y ya empezaron las discusiones acá lo hará las discusiones mirá con Bruno Bruno y Nacho cara a cara y no para la discusión ahora vamos a escuchar en un ratito vamos a escuchar lo que sucede ahí porque quiero enterarme es el turno de Martín sí, de Piti y de Martín sigue en las charlas sigue en las discusiones que no, con Bruno está bien estoy hablando qué pasa, qué sucede es el turno de la capitana del equipo verde Laurita Fernández que se tapa la boca como Messi no sé a quién hablaba porque estaba sola pero bueno ya lo vamos a escuchar y ahora viene Gonzalo que cierra la votación le va a preguntar a las gonzalistas estás aquí en voto perdón ahí está y mirá la discusión sigue en las discusiones mirá Martín Martín señala cabecea sigue charlando con Nacho habrá que estarán desciende empate nosotros no sabemos nada pero ahora sí, ahora llegó el resultado mirá vos y sí señores Nacho 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 hay un empate Nacho otra vez otra vez Nacho por qué mirabas para atrás no, porque tuve un día un día complicado y nada eso estoy bajoneado estuviste trabajando te falló la gente la obra no, no por los puntos en general y todo eso que no pude ganar recién y antes tampoco entonces y ahí con Bruno que se te veía como día no, con Bruno estaba bien no, no estaba hablando porque me con quién con quién no está todo bien porque si con Bruno todo bien no, está bien está todo bien con todos no quería que haya empate pero bueno no importa otra vez lo mismo ¿qué significa otra vez lo mismo? ¿no te consultaron? no, no me dijeron nada igual pero bueno tampoco te tienen que pedir permiso cada uno vota lo que quiere ¿no? no, bueno pero ellos lo hablaron ¿vos no sabías? no igual puede ser casualidad también el empate no sé yo creo en las causalidades no en las casualidades muy bien igual de todas maneras como una decisión es un poco rara porque finalmente el que termina decidiendo te da más poder no menos poder sí, sí pero no sé si es un buen poder bueno podés elegir quién queda nominado ¿qué más querés? sí, bueno ganan yo de que esto tenga un poco de emoción sí, bueno hizo así pichó el globo es así jefe bienvenido pero si no lo hablaron con él ¿cómo lo sabe el señor? dice que se lo dijeron recién sí, sí pero acá anda aviso bueno listo entonces todo dicho los nominados son perdón jefe Martín y Bianca Martín y Bianca y vos tenés que tomar una decisión claro vos tenés que elegir si vas a nominar a Bianca o vas a nominar a Martín la otra vez cuando estaba Micaela y Pity vos dijiste la eligieron a Micaela porque saben que a mí me cuesta el tema de Micaela porque es Micaela sí, igual en la otra era diferente porque Mica puede ir al teléfono y Pity a los juegos ahora los dos son juegos nada más que uno es mujer y otro es hombre o sea todo el problema era que el otro día estaba Mica metida en el asunto si ya no está Mica no es tan grave no, no no me gusta estar en esta situación pero pero está todo bien yo no voy a pelear no quiero pelear con nadie por eso pero lo que yo estoy diciendo es el otro día la grabante era que estaba Mica de por medio sí, sí porque las dos veces que había quedado en empate anteriormente estaba Mica y nada y era como que no sé sentía como un tema personal por eso porque me costaba nominarla a ella nada más tenías más relación con ella que con otros y yo me hasta ahora no nos estamos hablando mucho pero me llevaba muy bien afuera del canal ¿no nos estamos hablando mucho? no, no pero es algo mutuo porque es normal estamos los dos un poco distanciados en ese sentido pero yo creo que todo ¿como una pareja? no, no, no nada que ver ¿no sos vos, soy yo? no, no no, nada es que esas situaciones es como que por ahí te distancian por eso no me gustan es como que te distancian un poco de las personas es como que tenés que mandar a alguien a placa Micaela hace el gesto un gesto así de miedo ¿no? como que no sé qué significan no, no sé montoncitos miren esta replay por favor a ver jefe ah, mirá ah, montoncitos sí, sí no, yo no no quiero está todo bien no no me gusta esta situación nada más pero bueno hay que apuntarla ¿por qué te hacía así? ¿de qué? no, porque dice que supuestamente que tengo miedo de no tiene ningún problema en ponerla no no tájela el rojo yo en el verde no sé si se ah, a Ramiro le está hablando pensé que le hablaba no, ahí me perdí polémico ¿qué fue? no tengo problema en ponerla venga porque estoy estamos en off si no, no termino de entender yo lo que digo es que si Mica me está diciendo que no tiene problema en ponerse la camiseta nominada que lo haga si nadie la está nadie tipo puede tranquilamente autonominarse pedir que se autonomine o sea me parece que habla pero no actúa o sea se ven con los hechos las cosas no con las palabras de todos modos me parece un atrevimiento estar ensuciando desde ahí cuando sos del rojo y nosotros somos del verde no, está todo bien o sea no tengo ningún problema con Mica nada más que salté porque le hizo el gesto de este o sea entonces ¿por qué vos te autonominaste? pero esperá Rama vos te autonominaste y estuviste bien y tu hermano no dice que vos estuviste bien y tu hermano no yo me autonominé porque fue o sea algo que hablamos en el equipo entre nosotros y estaba o sea otra cosa eran Pai y Flor no era o sea Mica hay que aceptar que Pai y Flor era aparte 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 era el último día era el último día era Vot 4 y era un solo rojo que caía en placa y tenía mucha más chance de salvaje si eran tres verdes y ahí ser Vot 1 bueno jefe nada gracias tengo otra Ripple otra Ripple a ver veamos la otra Ripple jefe a la puñalada la puñalada mirá claro cuando dijo eran Flor y Pai o no o sea ese equipo no quiere a nadie entonces somos todos cualquiera yo no dije nunca eso Mica yo dije que el otro día dijo que a Pitti no lo podían nominar el otro día dijo a Pitti no yo Mica o sea me llevo el de 10 con todos el tema fue ese con vos pero está todo bien Mica al final se hablan dijo que no se hablaban se hablaron un montón se estaban hablando claro no no bueno si logramos nosotros que se hable bueno es el momento de hablar y es el momento de decidir está en tu potestad decidir si queda nominada a Bianca o queda nominado a Pitti que no se lo ve muy preocupado se lo ve tranquilo se lo ve como hasta mi sueño te diría si no creo que a nadie les moleste a quien elija vos nominado eh Pitti querés ir por favor no ninguno quiere ir pero lo veo más fuerte a él para los juegos pero no con Pitti es como que también yo con Pitti Pitti es Pitti Pitti es Pitti no con Pitti me llevo demasiado bien demasiado Pitti demasiado bien pero nada es como que yo después de la pelea el otro día con Mica es como que Mica no la podemos nominar queda que estigues de solo entre Pitti y Bianca lo que veo es que yo ya ni teléfono tengo porque con Mica después de la pelea ¿qué significa ni teléfono? no me bardearon mucho en Twitter en todos lados se filtró mi número ¿se filtró tu número de teléfono? sí no ¿cómo se filtró? fue una fantulla Mica no no eso no se da el número de teléfono a nadie muchachos por favor pero nada bueno ya está y quiero apartarla ahí igual uno no tiene la culpa de lo que hacen sus fans tampoco y no sé cómo lo consigo igual pero bueno Pitti querés ir vamos dale dijo que no Pitti dijo por favor no dijo por favor que no no la decisión es tuya tomó porque vos tiene inmunidad a los juegos estamos regalados los dos a los juegos estamos regalados yo no les entiendo chicos estoy viejo no entiendo estamos regalados que están mal sí ah pues cómo están mal ustedes dos son buenísimos para el juego porque el que va primero a los juegos siempre tiene desventaja ah el que va el bot uno tiene desventaja y sí porque el bot cuatro ve los errores del bot uno bot dos bot tres es estrategia baja de córdoba baja de córdoba ¿quién iría al teléfono? de los tres porque todos tienen que jugar a los juegos no sé si lo ven en el programa el jefe dijo que el viernes el que se tire para atrás queda nominado vamos a hacer una cosa y seguimos yo te digo algo durante el corte hubo que llevarlo a Nacho viste como cuando echan a un director técnico en el fútbol que la policía le dice no vayase y se lo llevan y vuelve a entrar y lo vuelven a sacar todos le querían venir a hablar del rojo del verde fans bueno así todo el gato lo tuvieron que llevar a un costado ¿es verdad o mentira lo que estoy diciendo? lo llevaron a un costado para que no hable con nadie ni con su hermano ni con su capitán ni que lo influencien los participantes ni los nominados en un momento alguno de los nominados quiso ir le dijeron no fuera porque tiene que decidir lo que él quiera claro tiene tres posibilidades tiene la posibilidad de nominar a Pitti tiene la posibilidad de nominar a Bianco tiene la posibilidad de no nominar y se le ha asesinado con la cáncer bueno jefe ¿le parece bien que definamos esto? me parece perfecto porque se viene el noticiero señor muy bien bueno Nacho llegó la hora de la verdad ¿tenemos una decisión tomada? sí ¿quién quedará en placa hoy es por ser hombre le tengo mucha fe en los juegos a Pitti entonces Pitti Pitti Martín Pitti nominado Pitti ¿no se saludaron? no pensé que venían que se iban a dar un abrazo o algo ahí se saludaron bueno Pitti te voy a esperar que se termine de poner esto otra vez para la foto con la sonrisa lo quiero con la camiseta puesta contento sí bueno era uno de los dos o uno de los tres y bueno nada acá estoy ¿te votaste vos? sí bueno pero si te votaste en algún punto ¿sabías que esto podía pasar? era lo que hablamos ahí en las filas de empatar y bueno empatamos tres y tres pero lo que juega el verde digamos lo que intenta hacer el verde es que Nacho rompa esta inmunidad ¿o no? claro pero ¿por qué intentan? eso si saben que él no lo va a hacer él ya lo dijo claramente yo no me voy a nominar no lo hagan más ¿por qué lo hicieron? que tenemos fe en el cambio que se yo no sé la verdad ahora lo vamos a hablar en el camarín tranquilo pero no estoy enojado de nada ahí están charlando te hacemos señas lo dijo Laurita habla Bruno ya está yo te prometo y ahora que hago pero no sé ir a ganar los juegos por eso dije que quería ir último en el bot 4 porque tengo un poco más de ventaja pero bueno vamos a ver lo que pasa en el bot 1 bueno bueno muy bien sigue charlando ya mirá mirá sigue todo ahí está amigo si caen 4 grados se va todo por el todo y vos ganás en las filas ¿con quién? ¿contra un verde? ¿cómo ganan las filas? ¿contra un verde? el que quede conmigo pierde en las filas ¿y si quedó conmigo? gana ¿y si quedó conmigo? ¿están escuchando? hola ¿qué tal? ¿todo bien? estamos discutiendo como equipo ¿qué pasa? está bien muchachos está bien pero como con este micrófono no hablan les pusimos ese entonces ahí se están logrando escuchado están en televisión digamos no es que están en su casa meletando es que se lanzaron todo mirá el micrófono no 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 bueno pero está bien está bien decir que es una presentación difícil suerte el día viernes sí